Nosotros tenemos un gran sueño y un gran objetivo para todo lo que es la ganadería en Uruguay, para el sector exportador de carnes. Ese gran objetivo y gran sueño es acercarnos al consumidor mundial, acercarnos al consumidor global, que nos reconozcan nuestro producto y que estén dispuestos a pagar más. Eso en realidad es lo que buscamos y es el gran objetivo. ¿Por qué es importante que estén dispuestos a pagar más? Porque esos son más ingresos, más producción, más empleo, es decir, es un aumento del bienestar de todo nuestro país. Ahora, ¿cómo hacemos para lograr que los consumidores paguen más? Bueno, tenemos dos formas o dos grandes formas. La primera es mejorar el acceso, el acceso que ustedes han escuchado con el lanzamiento también de lo que es ProCarnes, es decir, buscar mejorar la profundidad con que llegamos en los distintos países y pagar menos impuestos a las importaciones y también tener menos barreras técnicas, menos barreras al comercio. Esa es una forma. Una vez que uno hace eso, lo otro que buscamos es la construcción de la marca, es decir, innovar en nuestros productos, en nuestros procesos y dar al consumidor en el mundo una promesa relevante, una promesa atractiva de lo que es la carne de Uruguay. Ahora, eso no se construye de un día para el otro, a todos los países les lleva muchos años, pero estamos en un momento único en la historia de la humanidad que presenta dos cosas. Por un lado, es bastante dramático por la situación que estamos viviendo en todo el mundo, pero por otro lado también es una oportunidad y a nosotros nos gusta ver esa oportunidad. Esa oportunidad, ¿en qué está la oportunidad? Es que es uno de los procesos de aprendizaje más intensos y más importantes que se da en la historia. Es decir, a todos nos está pasando, y ustedes seguramente lo tienen claro, cuántas recetas hemos aprendido o hemos hecho a lo largo de este año, cosas nuevas, es decir, cuántas hemos ido al médico por Zoom, telemedicina, hemos ido a las clases a través de Zoom, es decir, estamos continuamente todos los días aprendiendo cosas nuevas. Y esos aprendizajes se están dando en todo el mundo en forma masiva y por lo general llevan muchos años hacerlo, a todos los consumidores, ¿no? Es decir, probar un producto nuevo nos lleva tiempo. Hacer una compra a través de Internet generalmente nos lleva tiempo o pagarla con el celular nos lleva tiempo aprendizaje. Bueno, lo que se está dando hoy en el mundo es que todo ese aprendizaje está ocurriendo en forma acelerada, muy acelerada como nunca en la historia. Y eso es una enorme oportunidad para las carnes de Uruguay y es por la cual estamos tratando de intensificar y ser mucho más agresivos en las acciones que estamos haciendo internacionalmente y sobre todo en los cinco países que ustedes, o cinco regiones que ustedes ya saben que son el foco de la estrategia nuestra y que ahora las voy a resumir. Entonces, para cerrar esta primera parte que es conceptual, estamos viendo una situación que tiene grandes desafíos, pero a la vez es una oportunidad muy fuerte donde podemos capitalizarla, donde queremos capitalizarla, donde queremos poner a la carne de Uruguay al tope, digamos, del posicionamiento de los consumidores a nivel mundial. Estamos convencidos que tenemos un producto, un proceso y la gente capaz de hacerlo y que podemos dar al mundo una promesa relevante. Bueno, ¿qué hemos hecho a lo largo de este año? Básicamente las actividades se concentraron después de los tres meses siguientes a lo que fue el inicio de la pandemia. En los tres meses iniciales el trabajo estuvo centralizado en el manejo de la crisis, la gestión de la crisis. Pero hemos hecho unas 30 actividades en el mundo. Cuando digo actividades me refiero a campañas, eventos, ferias, es decir, todas actividades que tienen que ver con la promoción y con la construcción de la marca. Cuando digo hemos hecho, me refiero no solo a INAG, sino también con todos los socios que participan en la gestión y en la coordinación y en la ejecución de estas campañas. Y esos socios son tanto los exportadores, como en primer lugar, es decir, las empresas exportadoras que están en la trinchera, como también empresas distribuidoras o empresas minoristas en el mundo. Es decir, cadenas de supermercados que trabajan conjuntamente, o de restaurantes o importadores que trabajan conjuntamente con nosotros para llevar estas campañas. Esa treintena de actividades estuvo centrada principalmente en, en primer lugar, China, que es nuestro mercado principal, como ustedes tienen claro, y es donde nosotros hemos depositado el principal atractivo y la oportunidad para el desarrollo de la marca de las carnes de Uruguay. Ahí hemos realizado ocho, lo que se llaman, seminarios al sector de restaurantes. Después, una campaña muy importante que fue hace poco, en noviembre, en la plataforma de T-Mall de Alibaba, que ustedes también han recibido la información de esa campaña. Después, tres ferias en China. Y después, dos eventos también que hemos armado allá, principalmente a empresas. Después, en Japón, hemos trabajado en cinco campañas en lo que va del año. Tres de esas campañas en tres cadenas de supermercados distintas. Y dos en cadenas de restaurantes. También ustedes han visto las, 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 esas promociones que hemos hecho, las hemos compartido con ustedes en forma reiterada. Después, en Estados Unidos, y acá en Estados Unidos, principalmente atacando lo que es el segmento de carne de animales de pasto, o lo que es también el segmento de carne de animales orgánica, donde es el que apuntamos ahí. Ahí se han realizado cuatro actividades, y acá básicamente a través de nuestro programa, que es el Focus, que tiene una altísima participación del sector exportador, de las empresas exportadoras, y ha estado destinado principalmente a lo que son supermercados en primer lugar, y después también algo menor en lo que son restaurantes, pero básicamente es el sector de supermercados el que se está apuntando ahí. El tercer bloque es el, perdón, el cuarto bloque es la Unión Europea. En la Unión Europea es básicamente Alemania, donde hemos hecho algunas actividades con interrupciones, de luego, porque ustedes tienen claro que actualmente está cerrado Alemania, buena parte de lo que son los restaurantes, la hotelería, perdón, no solo Alemania, sino la Unión Europea en general. Y hemos hecho también actividades acá con los socios, como llamamos nosotros, en las activaciones de las campañas en Italia y en Suiza. Y por último, el quinto mercado, que también es un mercado que es tradicional para Uruguay, pero que es muy importante, y donde hay realmente una lealtad y un fanatismo por la cana uruguaya, que es de los más altos, diría yo, es en Brasil. En Brasil sí se han mantenido las actividades este año, también, principalmente a través de lo que es el programa que denominamos el Focus, en supermercados, en restaurantes, en churrasquerías, en distintas ciudades de Brasil, y con bastante éxito y llegada. Entonces, el resumo, más de unas 30 actividades en estos 5 bloques, esos 5 países, China, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, y dentro de la Unión Europea, Alemania, y después Brasil. Y agregarle a esto también que lo que nos entusiasma y nos da para adelante es la apertura también de la oficina comercial en China, que a partir del 1 de noviembre ya está actuando en funciones plenas, y eso nos va a permitir escalar y focalizar también e intensificar nuestras actividades de la marca y desarrollo de distintos canales en China, y de algunos segmentos también, en particular, como es la carne de animales terminados a grano, es decir, donde tenemos ahí un desafío desarrollo de mercado y desarrollo de este tipo de producto. Como decía Jorge, también hemos tenido una, quizás ese sea uno de los récords, ¿verdad?, de este año, que es la faena de animales terminados a grano, y que también tenemos que apoyar y ayudar a buscar un nuevo destino para ese tipo de producción. Y China es un mercado altamente, con un potencial muy grande que ha importado más de 100.000 toneladas este año, va a terminar importando más de 100.000 toneladas de animales terminados a grano este año ahí. Así que bueno, eso es un, a modo de resumen, las principales actividades a lo largo de este año.